Creo que hoy el deporte en la ciudad vive un momento trascendental. El primer paso que ha logrado la dirigencia deportiva es entender que hay que trabajar en equipo. Lo presentamos en dos lugares, yo me acuerdo. Lo presentamos en la provincia y lo presentamos en el municipio, en Agotar. En dos lugares, vos estabas al frente. A dos personas les dimos la carta esa firmada, ¿o no? Muchos de los dirigentes que están hoy acá lo saben porque la firmaron. Y uno solo tuvo la respuesta, que fue el Estado Municipal. En ese momento Carlitos, en ese momento Otar, que entendían que el deporte había que hacerlo crecer. Después vino y arrancamos una gestión en la que me tocó estar en donde estoy hoy. Donde Juan Pablo apostó y me sentó un día y dijo que el deporte había que hacerlo crecer más de lo que había crecido. Y nos caía la pandemia. Pero tomamos un desafío grande. Esta obra se siguió haciendo. Porque había un primer deber. Que era no fallarle a cada uno de los dirigentes que habían pedido algo. Un proyecto político que viene hace años a nuestra ciudad. Sigue la continuidad y el trabajo de que el deporte tiene que seguir creciendo. Un proyecto político que es fuerte. Y a que mucho le da miedo. Pero ¿saben qué le da miedo? Que va a haber que ponerse a trabajar al ritmo que venimos trabajando. Este proyecto político está construido por ustedes. En el deporte lo construimos con ustedes. Y lo construimos para ustedes. Sabemos lo que es estar en el territorio. Sabemos lo que tenemos que hacer. No tenemos duda de eso. Y viene lo más difícil. Tenemos que cuidar el hotel. Este proyecto político vino para quedarse mucho tiempo más. Si hay gente que se preocupa, me pone contento porque dice que sirve. La dirigencia deportiva tomó esta bandera y en forma participativa dijo que obra, que obra era importante. Todos debatieron y en la red sustante coincidimos todos que era el hotel deportivo. Pero esa coincidencia era del convencimiento de que el rumbo que estábamos tomando era el correcto. Que las decisiones políticas que se tomaron para que este edificio se licite. Para que en este edificio se pongan los recursos, se impute esos recursos. El consejo del liberante lo votó unánimemente. Esta conducción que empezó con Carlos en imputarlo, en trabajarlo y en Juan Pablo llevarlo adelante. Prometimos que esto se iba a hacer. Y en estos tiempos difíciles, con pandemia, con todo, se logró. Este proyecto político, que tuvo una continuidad y abrazó la política deportiva y la hizo crecer y la amalgamó. Porque como dijo Hernán, a cada uno de ustedes seguramente una respuesta más o menos se le ha dado. Y entre todos estamos llevando la mejor política deportiva de la región patagónica. Cuando uno se pone a reflexionar concretamente las cosas que estamos logrando, tenemos que sentirnos los comodorenses muy orgullosos de lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo mucho. A mí me gustaría que esté acá con nosotros mi amigo Carlitos Linares, que recién me acaba de llamar desde Buenos Aires, una videollamada, con quien empezamos este sueño, que recién lo sintetizó también Otar y Hernán, y con tantos dirigentes deportivos que se propusieron llevar adelante una obra, se pusieron de acuerdo, se juntaron, conversaron, discutieron, pero finalmente llegaron a un punto en común. Y nosotros nos animamos a decir, vamos a llevarlo adelante. Un acomodoro Rivadavia que tuvo muchísimos años sin poder tener este espíritu de trabajo, de esfuerzo, que le daba tanto a la Argentina, pero que tampoco recibíamos. Y eso que hace poco tiempo nos empezó a ocurrir, yo les pido que lo cuidemos. Acá invertimos más de 500 millones de pesos en esta obra. Más de 2.750 metros cuadrados de construcción que hicieron los obreros de nuestra ciudad y las empresas de nuestra ciudad. Más de 200 personas, entre obreros de la construcción, y distintos sectores y gremios que trabajaron para poder tener esto, y más de 70 personas que van a trabajar. Disfrutémosla y estemos contentos que Comodoro Rivadavia va a seguir creciendo, que la provincia de Chubut va a seguir creciendo, y que este hotel va a recibir chicos de Trelew, de Rawson, de Walhaina, de Puerto Madryn, de Esquel, de La Cordillera, porque los vamos a recibir con el corazón abierto, porque somos una ciudad que incluye, somos una ciudad que va a seguir brindándole todo lo que tenemos para poder tener esa provincia que hoy nos merecemos. ¡Suscríbete al canal!